Programa de opinión de producción nacional independiente con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia apto para todo público. Amigas y amigos, esta escultura que está a mi lado es del artista Ana Ábalos, realizada en hierro patinado en verde cobalto. Título, copibue, la vida no cesa. Ahora el primer comentario. En varias oportunidades he afirmado que resulta muy difícil dar consejos en política. En ese mundo hay mucha suspicacia y por más que se advierta que el consejo se da con la mejor buena voluntad, siempre la sospecha está presente. Siempre se considera que existe un trasfondo insondable donde pururan aviezas intenciones. Esto lo digo por el último comportamiento de la oposición. A los amigos que tengo en ese sector les he recomendado prudencia a la hora de adelantar una acción. La oposición a todas luces peligrosa, como es hacer la política no dentro del país, sino en el exterior. Es decir, lo que la MUD viene haciendo sistemáticamente. Es cierto que tiene importancia proyectar una política fuera y ganar adectos para ella. Pero lo que ocurre con los dirigentes de la oposición es mucho más que eso. Es olvidarse prácticamente de la realización de la política al interior y trasladar el esfuerzo al exterior del país. Ese empeño revelador, entre otras cosas, de la debilidad que muestra la oposición para hacer política en el territorio nacional, conduce a peligrosas deviaciones. Una de ellas, depender de un centro de dirección transnacional y luego aparecer ante el Conglomerado Nacional actuando contra el país. O bien subordinando, este, a los dictados y propósitos de factores que operan fuera de Venezuela. El resultado está a la vista de todos. La política de la oposición se realiza prácticamente en la OEA y la conducción de esa política la tiene un personaje tan descalificado como el secretario general del organismo, el señor Luis Almagro. Conclusión, considero que no hay nada que afecte más a un sector político que perder su fisionomía propia. Y algo más, perder la identidad nacional. Hoy la oposición venezolana parece atada, como nunca antes había pasado en Venezuela, a los Estados Unidos. Condicionada por la potencia mundial y sus dirigentes a la cola de un burócrata oportunista severamente cuestionado en toda la región. Pero lo triste del caso para la dirección de la oposición es que esa mutación de fuerza nacional a fuerza cipalla colonizada no le produce beneficio alguno. Ya que de acuerdo a la marcha de los acontecimientos en el seno de la OEA, esa política en vez de victorias lo que cosecha son derrotas. Y ha servido para revaluar al chavismo, para fortalecer el nacionalismo y para que sus voceros en el organismo regional, la canciller Delcy Rodríguez y el vicecanciller Samuel Moncada hayan dado una brillante demostración de conocimiento, capacidad política y dignidad que llena de orgullo a los venezolanos. Por eso digo que los consejos en política tienen escaso valor, ya que cada quien se fríe a fuego lento. En su propia salsa o en la salsa al magro Estados Unidos de América. Otro comentario, comillas, el Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales. Será el máximo y último intérprete de esta Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación. Cierra comillas, artículo 335 de la Constitución Bolivariana. El Tribunal Supremo de Justicia es el poder público que decide acerca de la constitucionalidad o no de un determinado acto. Los ciudadanos pueden tener sus puntos de vista particulares, desde luego muy respetables, pero que no tienen efectos legales. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, opinó que algunas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia son inconstitucionales, mientras otros actores opinan lo contrario. Ahora bien, lo que sí es cierto es que la posición de la Fiscal es reveladora de la existencia en Venezuela de autonomía de los poderes públicos. Dado el grado de polarización existente y de la feroz campaña nacional e internacional contra Venezuela, la oposición y aquellos gobiernos que la secundan con propósitos injerencistas han puesto a correr la versión de que en el país ha habido un golpe del gobierno contra la Asamblea Nacional, lo cual es incierto. La Asamblea Nacional no ha sido disuelta, tan solo que el Tribunal Supremo de Justicia asume sus funciones mientras persista la situación de desacato de ese poder. Decisión esta que fue revisada de inmediato cuando se planteó la diferencia entre el Ministerio Público y el Alto Tribunal de Justicia. Pero la canalla oposicionista, que siempre ha insultado y vejado a la Fiscal General, ahora la exalta en una maniobra politiquera que deja al descubierto su pretendida defensa del orden constitucional y desestima la importante rectificación que se produjo, reveladora de que los poderes públicos funcionan en Venezuela y disfrutan de autonomía. Pausa y al regresar, converso con el General Jorge Luis García Carneiro, gobernador del Estado Vargas y factor importante en la derrota del golpe del 11 de abril de 2002. El Invitado de hoy es el General Jorge Luis García Carneiro, General en Jefe y Gobernador del Estado Vargas. Mi Invitado jugó un papel protagónico el 11 de abril. De esa fecha se cumplirán el próximo martes 15 años. En un trabajo periodístico sobre el General García Carneiro, se le calificó como conciencia de la lealtad, porque en todo momento asumió con especial don de mando la lealtad que le debía al presidente Chávez. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar también de su gestión como gobernador del Estado Vargas. Bienvenido, General. Gracias, doctor. Gracias a Televen. Gracias a usted por haberme hecho esta invitación. Me va a permitir hablarle a los venezolanos, a mi gente, a mi pueblo, a mi Estado. Empecemos por su protagonismo el 11 de abril. Bueno, usted era para entonces comandante de la Tercera División, con sede en Fuerte Tiuda, y yo era ministro de la Defensa. Y ahí que tenemos muchas anécdotas, que compartimos casi siempre. Sí, señor. Empieza usted con alguna. Sí. El cargo de comandante de la Guarnición era el cargo colateral como comandante de la Tercera, que tiene responsabilidades jurisdiccionales en los estados Caracas, Vargas y Miranda. Realmente es la responsabilidad. Y dentro de esa responsabilidad, pues, el sostenimiento del orden público. Una de las grandes tareas que tiene un comandante de Guarnición, o en este caso, como se está llamando ahora, jefe de zona o jefe de SODI, es precisamente esa, preservar el orden interno dentro de sus espacios a los cuales se le asigna. Y, por supuesto, veníamos de un enero que progresivamente se iba acrecentando el recalentamiento de las calles y se venían acrecentando situaciones que ponían en evidencia un estado alterado en cuanto a orden en que se refiere. Y es aquí donde yo quisiera mencionar que aparece una orden de repente emitida por Vázquez Velasco, comandante del ejército, que yo tenía que cumplir un ejercicio de campaña a partir del 7 de abril en el sur del lago. Ustedes saben muy bien que dentro de la hipótesis de guerra teníamos nosotros responsabilidades de conducir ante un país negro, conducir operaciones de defensa, tomando en cuenta que el sur del lago es una zona, un bolsón que hay que proteger, tomando en cuenta de la necesidad de que si por circunstancia es derribado el puente sobre el lago de Maracaibo, podían quedar nuestras tropas aisladas dentro del contexto general de la seguridad. Hoy, a pesar de que ese puente tiene su artillería antiaérea de protección, siempre se preserva tener vías alternas que podían darle un flujo logístico a la tropa. Ese es un ejercicio. Pero el interés de ello, de sacarme de la guarnición, era con el objeto de tener los espacios disponibles para actuar a su antojo. Y es por esa razón que yo le manifiesto al general Lucas Rincón la necesidad de que me permita no ir. Le dije, yo no quiero ir a un ejercicio porque estoy observando una alteración en el orden interno y yéndome, pues, yo creo que no era lo más conveniente. Él me autoriza, me dice, quédate, yo hablo con el general Vázquez Velasco. Pero volvió nuevamente a emitir la orden de que yo sin dilación tenía que ausentarme de Caracas y irme a conducir un ejercicio de puesto de comando para revisar todo lo concerniente a esa práctica normal de revisión de planes operacionales. Y por esta razón yo vuelvo nuevamente a decirle al general Vázquez, al general Lucas Rincón y le volví a manifestar mi preocupación de yo permanecer en la ciudad por esta razón. Bueno, hasta el momento la orden era que continuara por orden de dejar a Lucas Rincón. Él desiste, en vista de mi preocupación y de que yo debo permanecer, él no le quedaba otra sino aceptarla. Y, por supuesto, estamos llegando ya casi al 30 de marzo cuando por iniciativa de unos oficiales que me acompañaban decidimos hacer un pronunciamiento con el objeto de darle fuerza a lo que estábamos observando. Y con todos los comandantes de las unidades del Fuerte Tiuna, con el permiso del presidente Chávez, quisimos hacer el pronunciamiento. Y ahí sucede un hecho, el 30 de abril, estoy hablando de 11 días antes de los acontecimientos, le dicen que el alto mando, sobre todo Rosendo Manuel, amenaza, digo yo, si es en la palabra, le dice al general Lucas que si yo hago un pronunciamiento iba a renunciar todo el alto mando. El general Lucas Rincón me llama porque ya teníamos listo para en cámara salir en apoyo al presidente. Bueno, ellos tomaron su decisión, hablaron con el presidente, yo no sabía y yo me niego a bajarme de las cámaras para el acto y al final yo le digo si el presidente me llama y me dice que me baje yo me bajo. Ellos logran eso, el presidente Chávez me informa, mira, es bueno, vamos a lo que ellos sean los que den el pronunciamiento y aquellos que están en esa condición que lo hagan ellos. yo me retiro y empezaron ellos a cada uno a hacer su pronunciamiento. Pero, ¿qué observamos allí? Un pronunciamiento yo digo con el periodo de Cantinflas, Cantinflérico, no tenía ninguna solidez, no había el apoyo realmente al cual queríamos sentir el apoyo irrestricto de la Fuerza Armada para el presidente Chávez. Pero fue muy vago, muy vago la presentación del alto mato. Por esa razón que nos pusimos más en alerta y por eso es que diez días después el 11 de abril vimos cómo se presentaron los acontecimientos donde usted como ministro en el quinto piso de ese edificio que en ese momento era la inspectoría el comandante de las Fuerzas Militares y usted y yo presenciamos cómo se llevó a cabo esa mañana. Así es. Una conclusión de lo que pasó 15 años después. 15 años después bueno vemos una Fuerza Armada diferente bien comprometida con su pueblo estamos en un ejército o una Fuerza Armada que por muchísimos años fue captada por la CIA dado los cursos que se hacían becados en el norte y la presencia de la misión militar norteamericana la presencia de la misión norteamericana en el fuerte Tiuna hacía mucho de que el compromiso de estos oficiales ya fueron captados ya eran captados ya eran miembros de la CIA ya jugaban el doble papel ya eran traidores de por sí de la patria y bueno y vemos ahora 15 años después una Fuerza Armada bien comprometida con su pueblo bien comprometida con el compromiso de una constitución que le da toda la fuerza para que se mantenga la lealtad suprema que es lo más importante a la patria la lealtad suprema que se debe tener a las instituciones y la lealtad suprema que se debe tener para con los superiores esos son los tres niveles de lealtad que yo resalto porque en muchos casos el juramento que normalmente hace un oficial cuando llega a la Fuerza Armada dice y no abandonar jamás a vuestros superiores pero ahí es donde yo quiero hacer hincapié porque yo abandoné en este caso a Baje Velasco pero ¿por qué lo abandonó? porque yo analizo como debo hacerlo que la lealtad primero es a la patria y cuando yo veo que él se deslinda de la lealtad suprema yo tengo que apartarlo y buscar la columna que sostiene el país la lealtad suprema que nos enseñaron por encima de todas las cosas por eso es que yo me aferro al presidente Chávez quien en el primer momento lo vi que estaba haciendo grandes esfuerzos para tratar de llevar adelante un compromiso de un país que venía en decadencia en cuanto a tensión sobre lo más débil si recordamos que en el plano en el año 2000 yo fui protagonista de llevar adelante el plan Bolívar 2000 en Mérida en Táchira y en Caracas y la primera orden era dar empleo rápido y si plan de empleo rápido era un perque que elaboró el presidente porque teníamos la tasa de desempleo está rondando el 23% era muy alta y la necesidad de tratar de suavizar un poco la tensión porque estamos en plena extrema pobreza prácticamente ahora general esa reacción que tuvo tanto el pueblo como la fuerza armada a partir del golpe que se expresó abiertamente ya el 13 de abril es una reacción del momento de la coyuntura o se puede interpretar que tiene una proyección histórica y que de repetirse un hecho de esa naturaleza se repetiría una reacción con las mismas características yo creo que completamente se repetiría con facilidad fíjense que el día 11 2 y 13 no hubo ningún acuerdo entre fuerza armada y pueblo eso fue nació del alma espontáneo la gente consciente de lo que se venía haciendo por supuesto reacciona lo bueno es que se consigue con un grupo de oficiales que en verdad teniendo uno conocimiento de los acontecimientos le salimos al paso y nos dimos la fuerza nos abrazamos juntos para bueno derrocar un intento de golpe fascista que tenía por encima el compromiso de llevarse por delante a quien sea como sucedió en esos casos Puente Yaguno asesinato en nuestras calles sangre y echarle la culpa a un gobierno como tal cual lo vimos en los videos donde señalaban que el presidente había ordenado asesinar a un pueblo que estaba en contra de su voluntad y eso se desmontó después con el tiempo el próximo martes se cumplen repito 15 años ese episodio que marcó la historia venezolana sin duda ahora recordar esa fecha para mí tiene sentido de que no se puede repetir una experiencia similar y como estamos viendo un contexto cruzado por las tensiones en este momento ¿qué recomendación subiera usted en las actuales circunstancias? Yo realmente sí sigo insistiendo en que es necesario insistir en el diálogo lo que queremos el país lo que estamos conscientes del compromiso que representa para un pueblo la paz la paz que debe privar por encima de todas las cosas negarse a sentarse en las mesas dirimir lo que en ello hay un desacuerdo ver como nosotros observamos que persiste la necesidad de acudir a organismos internacionales para buscar fuerza porque interiormente no la tienen yo creo que es bueno pensar en que se debe reflexionar ante esta situación yo era comprometido como estamos nosotros con esa Venezuela que nos está llamando a nosotros a la unión a salir adelante pero una unión verdadera no la unión de la cual los diputados sin rostro yo lo llamo sin rostro por una razón doctor me disculpa que le haga esta acotación nosotros arrancamos la campaña y nuestro sentimiento fue el llamar un mensaje donde había un proyecto país y así se lanzaron todos nuestros diputados que observamos nosotros en ese espacio que no existieron campaña electoral por ningún diputado yo no vi ninguna manifestación yo no vi ni siquiera el puerta a puerta ellos se basaron en que en la guerra sucia que montan contra el país con el acopramiento con el desabastecimiento con todo aquel juego de una guerra sucia mediática y asquerosa que quería quitarle el apego a un presidente el apego de su pueblo a un presidente donde realmente está en evidencia como buscar la forma de llegar al poder sin hacer esfuerzo de presentar ni apoyo ni presentar un proyecto país y vemos como en el caso de Vargas allá hay dos diputados que llegan pero nadie los conocía no hicieron campaña y lo que pasó en Vargas se repitió en todos los estados gente que fueron designados por ejemplo en Monaga yo conozco un diputado que fue designado en Monaga por un partido de la oposición y se negó a Monaga porque él no quería ser diputado de Monaga bueno la sorpresa es que quedó como diputado entonces ese diputado se sorprende cuando le dan cuando dice que ganó como diputado esa asamblea sin rostro es la que tenemos hoy en día vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a ubicarnos en el momento presente y analizar los riesgos que existen y la forma de responder a esos riesgos que están presentes al retornar de la pausa entramos a tocar esos temas como no no estás viendo José Vicente hoy general el momento que estamos viviendo tiene ciertas peculiaridades una de ellas la dirección de la oposición no está en el país sino en el exterior la influencia que tiene la OEA el equipo de de este inefable burócrata que es Almagro la conexión directa entre la OEA el Departamento de Estado e incluso el Departamento de Defensa de los Estados Unidos tiene un peso muy grande sobre una oposición muy disminuida en Venezuela muy frágil muy débil y por tanto gran parte de lo que está realizando la oposición está marcada por el signo de la ingresa extranjera ese dato existió también hace 15 años cuando los Estados Unidos hizo su presencia incluso de más dominicano entonces Chapiro se presentó a Miraflores a rendirle culto a Carmona pero ¿cómo ve usted la situación desde ese punto de vista? y le preguntaría además lo siguiente una respuesta del pueblo y de la Fuerza Armada hoy en día sería similar a la que se le dio hace 15 años al golpe contra el presidente Chávez si bueno doctor yo puedo decirle que después de esa experiencia del 11 cuando quedó evidenciado la participación del gobierno de los Estados Unidos contra un sistema que ya nosotros veníamos por muchísimo por lo menos desde el inicio del comandante Chávez afianzando esa democracia participativa y protagónica de la cual nos sentimos orgullosos vemos como lamentablemente hizo mella el comienzo para darle fuerza a un Carmona o a una oposición golpista todos lo conocimos pero yo analizo que el presidente Chávez cuando se da cuenta de la necesidad de conducir una política exterior que realmente nos puso en evidencia que la OEA dejaba de entender de que no estaba cumpliendo con una de las funciones que en vez de unir los pueblos lo que está provocando es invasión de pueblos y pues es que Chávez habla del CELAC y crea el CELAC menos Colombia menos Estados Unidos y Canadá y dándole fuerza a ese CELAC era para buscar eso esa fuerza que nosotros debemos tener los países latinoamericanos contra un monstruo contra un imperio Bolívar en su expresión y en sus diferentes cartas se lo manifiesta la UNASUR que crea Chávez era buscar esa fuerza el ALBA es decir la política exterior de Chávez fue más que todo ir en contra de una organización que lejos de buscar la unión de los pueblos lejos de buscar la fuerza para dar soluciones ante problemas de cualquier tipo era una institución que se dedicó fue a provocar invasiones empezó a sentirse como la como la institución que iba a utilizar el brazo armado el imperio para dominar los pueblos y eso se sintió y eso es lo que estamos viendo hoy esa política que usted señala de Chávez fue previsiva y probablemente esa visión que tenía Chávez de anticipar incluso los acontecimientos plasma perfectamente en esa situación es decir él armó ese bloque de política y de naciones para dar respuesta a esa injerencia que es la que estamos viviendo en este momento por eso le pregunta también que si la reacción frente a una aventura que puede ocurrir en cualquier momento porque hay fuerzas muy poderosas presionando la reacción puede ser de la fuerza armada y del pueblo puede ser más fuerte que la reacción cuando se produjo el golpe del 11 de abril si yo realmente yo que vengo del seno de las fuerzas armadas y sigo creyendo en la fortaleza que ella tiene como institución estoy claro de que las fuerzas armadas de hoy son fuerzas armadas una fuerza más bien comprometida con la paz una fuerza más bien comprometida con un pueblo comprometida con un gobierno que está basado en la carta magna en el respeto a la carta magna e influencias extranjeras eso nosotros estábamos claro que que podían existir Chávez habló mucho de que el camino que nos tocó escoger era un camino difícil porque nos íbamos a enfrentar contra un imperio Chávez hablaba de de una nave que estaba en pleno en alta mar con todo vi los vientos huracanados y y tormentas eléctricas pero ese era el camino difícil pero era el camino para si queríamos una libertad plena ese era el camino ahora si es que no queríamos bueno íbamos a hacer lo que lo que se dejó por ahí entre ver hace pocos días íbamos a hacer perros agachados en una alfombra yo creo que este es el momento para yo decirle que hay fe y tengo fe en una fuerza armada que cada día se siente más comprometida con un proceso con este proyecto para ahí y de aquí vale la pena un reconocimiento a los que ocupan funcionen en el alto mando porque no le ha sido fácil no le ha tocado fácil pero yo desde aquí pues me siento han sido han sido feroces los ataques han sido duro ahora usted es gobernador del estado Vargas yo tengo el resultado de una encuesta de interlaces hecha recientemente allí donde se revela que el 69% de los habitantes de Vargas evalúan positivamente su gestión y que un 49% votaría en el caso de que se plantease su reelección estos son datos bien interesantes creo que eso más o menos se repite en otras gobernaciones chavistas ¿no? ¿cómo cómo ha logrado usted sortear las inmensas dificultades los grandes problemas que tiene el estado Vargas los ha ido superando para lograr este clima favorable a usted ¿cómo se ha manejado como gerente de una institución pública? Sí doctor yo creo que hay algo importantísimo ¿no? cuando se ocupan cargos y se evalúan los problemas que afectan más a la población y uno los analiza con detenimiento y empieza a darle solución a lo que ya es desconocido por todo yo le puedo decir doctor que se evaluaron cuatro problemas en el momento de iniciar mi gobierno que estaban quejando mucho al guaireño al varguense que era la inseguridad fue la primera la vivienda fue la segunda la la vialidad era la tercera la cuarta estaba en el saneamiento ambiental eran las cuatro más relevantes pero sonaba mucho el problema del agua cinco problemas que nosotros teníamos que empezar por darle solución a ello y con el equipo de trabajo comenzamos a hacer el esfuerzo para atacar uno que otro por decirle seguridad yo puedo darme el gusto de decir hoy que el estado tiene identificado como el estado más seguro de toda Venezuela tenemos un promedio de dos o tres muertes por diría de criminalidad tres en todo el territorio en un mes a veces tenemos dos a veces no tenemos ninguno y cuando usted analiza una Vargas o una Guaira pegado a Caracas como capital de la república una frontera con Miranda y frontera con Aragua con las visitas de sábados y domingos y esas y esas concentraciones de Semana Santa Carnaval diciembre y días festivos pues nos identifica que estamos acertando con esa política de seguridad y en materia de vivienda en materia de vivienda nosotros estamos en estos momentos se han construido 22 mil en jamás en la historia en 40 años por lo que hemos analizado no llegamos a tener más de 300 viviendas construidas en esos 40 años no llegamos más de 300 puedo hasta nombrar los urbanismos que se hicieron esos 40 años no conozco otro entonces 22 mil fue una buena respuesta cuando el presidente Chávez nos manda a buscar terrenos inclusive terrenos urbanos que por estado de abandono y por necesidades había que proceder bueno 22 mil compatriotas hoy tienen su familia con su techo 7 mil 800 han venido procesos de recuperación con Barrio Nuevo tricolor y seguimos construyendo en este momento tenemos la construcción de unos edificios en María Bajo y tenemos la construcción de 234 viviendas en Los Corales ya próximo en un estado del 90% para reconstruir la vialidad la vialidad era un problema gravísimo porque eran los tráficos que eran ahogaban asfixiaban se iba para el este lo que era el tráfico en el puerto de la Guaira logramos la ampliación de la vía se hizo el elevado luego el elevado de la plaza del consul después nos fuimos para el oeste y vemos cómo resolvemos el problema en el puente Zamora que era un obstáculo difícil la gente se echaba hasta una hora de Maiketía a Catealamar hicimos el elevado de Catealamar hicimos el puente de Mamo hicimos la vía nueva con la transformación del hábitat que fue la nueva avenida bicentenaria de María Bajo es decir que le buscamos dos entradas importantes a la Catealamar que estaba asfixiada en una sola y lo importante que eso esa vía que alterna que le buscamos dieron una respuesta positiva yo le puedo garantizar que del aeropuerto a Catealamar o a Mamo usted no pasa de cinco minutos diez minutos cuando mucho y eso eran tiempos de una hora hora y cuarto pero también tuvo que ver mucho con la captación de tomar en cuenta una bubonería que estaba en plena ciudad en plenas calles fueron recogidas y sin un mercado comunitario se ubicaron seiscientas sesenta y siete personas que antes eran buboneros como yo los llamo como búhos y se pasaron a ser pequeños comerciantes con trabajos dignos porque ahora podían cerrar sus negocios abrirlo tener baño tener aseo tener restaurante ya eso le ponen una condición diferente y la playa chévere que fue la que recogimos donde recogimos toda la gente que tiene venta de comida informal sin puntos de agua sin medida higiénica fueron reubicados y dándole todas las condiciones y medidas higiénicas propias para la venta de comida un problema muy agudo allí es el agua que respuesta le están dando el presidente Nicolás Maduro cuando observó el problema grave que tenemos el agua grave por una razón doctor todo el sistema de acueductos del estado Vargas fue construido en el año 1911 suponerse que 50 años después tenía que traer un proceso de recuperación y de atención remoción de nuevas tuberías etcétera no se hizo en los años 60 ni en los 70 ni en los 80 ni en los 90 nos queda a nosotros una tubería completamente obstruida podrida que dejó de percibir 400 litros por segundo desde Caracas vino la sequía el fenómeno del niño se secaron las principales fuentes de agua en el estado veníamos hasta con cisterna a buscar el agua en Caracas bueno empezó a hacerse un trabajo donde el presidente Nicolás Maduro junto con el ministro de Ecosolismo y Agua a trabajar duro con unas tareas que nos puso a corto mediano y largo plazo las tareas de corto plazo fueron realizadas en su totalidad y las de mediano plazo también que fue apertura de nuevos pozos lograr que se recuperara el tanque de almacenamiento que tiene Cerro Colorado de Naeguatá que le iba a dar respuesta a Naeguatá a Carabelleda y a Macuto luego hicimos la toma de Oricao que estaba en este momento dando 200 litros por segundo reforzamos la toma de Puerto Cabello de Puerto Maya Puerto Cruz que también tenía problemas de avería y retomamos con 24 kilómetros de tubería nueva del viaducto de la vía del acueducto Caracas en verdad ha sido un esfuerzo grande no hemos completado la misión porque faltaba la tarea más grande que es la de largo plazo que es la construcción de un dique o una presa que nos permita reservar suficiente agua y en tiempo de sequía bueno tener un reservorio que nos permita mantener la regularidad del suministro se montó un proyecto de esa presa se buscaron personas que por conocimiento desde el punto de vista internacional sabían el problema se le llevó bajo el conocimiento de la población de Puerto Cruz y Puerto Maya ellos en 10 años antes habían rechazado el proyecto se les explicó la necesidad de la construcción del acueducto bueno y quedó aprobado para comenzar su realización porque Vargas en este momento todavía está como una casa sin tanque llega agua si hay agua normal pero no tiene donde almacenarla y ahí es donde está realmente el problema del Estado yo con el proyecto ya en la mano y el presidente con toda la disposición apenas sobrepasemos el problema económico como es el bajo de los precios del petróleo yo estoy seguro que vamos a emprender ese compromiso de llevarle adelante la represa de la Guaira del Estado Vargas que es la que va a resolver definitivamente el problema para concluir general ¿cómo usted observa el futuro inmediato? positivamente negativamente con optimismo o con pesimismo mire yo realmente veo el futuro inmediato con mucho optimismo Venezuela tiene un potencial increíble que puede salir con facilidad ante cualquier situación de emergencia económica o de emergencia de alteración como lo estamos observando en estos momentos yo estaba hablando con unos inversionistas y me estuvieron sacando la cuenta del por qué invertir en Venezuela me hablaban Venezuela es el único país que subsidia la gasolina a 30 millones de habitantes y 10 quizás del norte de Santander es el único país que subsidia la electricidad lo que pagamos o lo que pagamos la electricidad lo pagamos una irrisoria eso me lo están diciendo ellos y el agua dice esa es otra cosa que tenemos cuando hacemos comparaciones con otros países con el vecino donde la gasolina es extremadamente cara donde el agua es extremadamente cara la electricidad es extremadamente cara la única forma de tener mejores dividendos por supuesto es invirtiendo en Venezuela además de su riqueza Venezuela tiene un sinfín de cosas que nos ponen a la prueba de que podemos resolver cuantas cosas voy al caso Vargas yo no sabía que en Vargas teníamos era un estado que se iba a identificar como un estado con minerales estratégicos importantes y gracias a que el Instituto de Geología y Minería nos hizo una identificación y podemos decir tenemos reservas probadas de mármol tenemos reservas probadas de tres o cuatro minerales estratégicos importantes que próximamente nosotros en lo que vamos a celebrar que es las Vargas Potencias vamos a ponerlo al servicio para que todos los inversionistas que estén interesados en uno o otro de esos minerales tan importantes desde el punto de vista industrial pues tengan buenas inversiones hoy el motor turismo juega un papel importante tenemos muchos interesados tenemos tres desarrollos importantes en la construcción de hoteles cinco estrellas tenemos 15 posadas de nivel de altura que están en construcción los dos hoteles Sheraton y Meliá que está llevando a cabo el gobierno próximamente dos años estaremos inaugurando el hotel del Caribe tenemos la construcción del teleférico Macuto Guarela Repano en este momento estamos desarrollando la la cinta costera de Pariata a Tamacuto y se han desarrollado obras importantes yo creo que nosotros estamos dando buenos pasos para que dentro de esos 15 motores Vargas cumpla un papel importante para que forme parte de lo que nosotros deseamos formar parte del producto interno bruto como Estado para decirle al gobierno que Vargas está presente con toda esa política económica que el mismo presidente ha puesto sobre la mesa bueno comparto su opinión muchas gracias una pausa y al regresar los confidenciales estás viendo José Vicente hoy este magnífico retrato del libertador Simón Bolívar lo pintó el artista barcelonés David Sabino realista e impresionista en óleo sobre tela merecedor de varios reconocimientos y exposiciones en el país y fuera de él y ahora los confidenciales ¿en qué se parecen los candidatos presidenciales de la derecha? Tienen muchas afinidades ideológicas como es lógico se parecen mucho por el lenguaje que emplean generalmente vacío y lleno de improperios pero tiene una afinidad más consistente no reconocen los resultados electorales cuando son derrotados Venezuela recuerda la actitud que asumió el candidato de la derecha Capriles Radofsky cuando compitió con Nicolás Maduro reaccionó violentamente cuando el Consejo Nacional Electoral informó del resultado favorable a Maduro y esa reacción provocó víctimas humanas y destrucción de instalaciones públicas ahora se repite el mismo comportamiento Guillermo Lazo candidato de la derecha desconoce el resultado de las elecciones y amenaza con desatar la violencia quienes conocen Chile su historia las luchas sociales que se han librado en esa nación y también experiencias tan dramáticas como el de recomiendo y muerte del presidente Salvador Allende sorprende la actitud de su canciller Heraldo Muñoz y de la presidenta Michelle Bachelet en el caso venezolano ambos han asumido sin duda de manera coordinada una actitud ambigua a ratos o abiertamente favorable a la conjura que hay contra Venezuela la posición fijada por la representación chilena en la OEA es similar a la que mantienen gobiernos derechistas de la región por consiguiente resulta insólito que políticos con experiencia que vivieron en carne propia las terribles consecuencias de la campaña infame contra el gobierno de Allende que culminaría con el golpe de Augusto Piñanchet adoptan ahora una posición que los coloca al lado de los responsables de la tragedia chilena las mentiras que entonces difundían los medios de comunicación y el cerco económico que tendieron la derecha y el gobierno norteamericano en nada difiere de la ofensiva desatada actualmente contra el gobierno legítimo y democrático de Nicolás Maduro de ahí que resulte insólito que el gobierno chileno asuma la línea política que se expresa en sus declaraciones oficiales ¿cómo calificar esta actitud? ¿compromisos innombrables o simple cobardía? Mark Tover vocero del gobierno norteamericano declaró lo siguiente dos puntos comillas Estados Unidos no apoya la expulsión de Venezuela de la OEA cierra comillas y agregó no en este momento por cierto un amigo ante esa declaración me manifestó comillas ¿por qué no nos retiramos antes del organismo regional? cierra comillas la comisión por la justicia y la verdad cuya creación se hizo por ley publicada el 24 de noviembre de 2011 en la gaceta oficial para sancionar los crímenes desapariciones torturas y otras violaciones de los derechos humanos por razones políticas en el periodo 1958-1998 acaba de presentar un exhaustivo informe titulado contra el silencio y el olvido su presidenta Luisa Ortega Díaz fiscal general de la república entregó el documento en acto público caracterizado por la emotividad conviene señalar que a diferencia de lo que ocurrió con quienes ejercieron el cargo durante la cuarta guerra pública negligentes y responsables de gran parte de la tragedia Ortega Díaz ha destacado por su perseverancia en la defensa de los derechos humanos no solo en la etapa punto fijista que investigó la comisión que ella preside sino durante la etapa de los gobiernos bolivarianos El resultado plasmado en el informe es impactante porque revela como en el marco de una democracia representativa se cometieron innumerables violaciones de los derechos humanos y se empleó por primera vez en la región la sórdida figura del desaparecido Un breve resumen en materia de víctimas que contiene el informe La comisión recibió 1.387 denuncias de violaciones de derechos humanos y examinó 16.630 expedientes Investigó 16.000 nombres de víctimas en los archivos de organismos policiales y militares del periodo 58-98 De igual forma se logró precisar la identidad de 10.071 víctimas de las cuales fueron asesinadas 459 y otras tantas sufrieron desapariciones forzadas Se logró además la ubicación y exhumación de los restos de numerosas personas desaparecidas Por consiguiente se trata de un trabajo monumental por cierto ignorado por los grandes medios de comunicación por su rigor y objetividad comparable a otros como el informe Sábato y el informe RETIN en Argentina y Chile Ojalá que esta investigación que recoge el informe sirva para acrecentar el respeto a los derechos humanos cualquiera sea el gobierno de turno en Miraflores Confidencial al cierre Monitor País Interlace Confidencial Reporte Ejecutivo Ficha técnica 1580 entrevistas directas en hogares en todo el país del 15 al 29 de marzo de 2017 Resultados Simpatía por los partidos políticos Dígame por favor con cuál partido político simpatiza usted más PSUV más Gran Polo Patriótico total 35% Acción Democrática 7% Voluntad Popular 7% MUT Unidad 6% Primera Justicia 6% Un Nuevo Tiempo 1% Avanzada Progresista 1% Otros partidos Oposición 1% PSUV más Gran Polo Patriótico total 35% Total Partidos Oposición 29% Con ninguno No Sabe No Responde 36% Conclusiones El PSUV sigue siendo la principal fuerza política social y cultural del país y por tanto con capacidad de restaurar los respaldos necesarios para su continuación y fortalecimiento Acción Democrática y Voluntad Popular se consolidan como los principales partidos de oposición desplazando a Primera Justicia AD y Voluntad Popular junto a un nuevo tiempo tienden a convertirse en la fuerza decisiva para elegir al próximo candidato presidencial de la oposición en unas primarias ante la caída del precandidato presidencial Enrique Capriles por sus reiterados descalabros como impulsor de las fracasadas estrategias adelantadas por la oposición desde el año 2013 y por la creciente impopularidad de su gestión como gobernador del Estado Miranda Hasta aquí el programa de hoy Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!